El jardín es un lugar donde no solo vamos a aprender, es un lugar donde vamos a ser felices, acompañados de momentos llenos de recuerdos hermosos. Y cuando vemos que no podemos estar ahí, nuestros corazones se angustian y desearíamos poder volver a ir a jugar, a divertirse, a ser amigos y por sobre todo a llevarnos del amor más puro. Las puertas del jardín no están cerradas porque seguimos unidos a pesar de las distancias, pero qué lindo sería poder estar ahí entregando nuestro corazón cada día. Cuántos sentimientos encontrados, viendo vacío y cerrado mi querido jardín. Veinte años compartiendo juegos, risas, festejos. Mucha gente querida que pasó por aquí y nos dejó un poquito de sí en cada rinconcito del jardín. Tantas generaciones de alumnos, incluidos mis hijos y los de algunas de mis compañeras. Seños y nenes disfrazados, bailando y cantando, compartiendo tantas alegrías y algunos llantos. Y hoy solo hay silencio. Quiero volver a ver a los chicos corriendo, jugando y riendo en el patio. Quiero que mi jardín recupere su alegría. Al ver la imagen del jardín, mi corazón late tan fuerte y mis lágrimas brotan sin control alguno. Surgen cataratas de emociones, de pensamientos y sentires. Solo sé que estoy de pie. Y para las familias, mis profundos deseos de buena salud y bienestar. Ahora, lo virtual es un puente de unión. Ya vendrán tiempos mejores. Y estaré en el jardín para recibirlos y brindarles siempre respeto, educación y amor. Los quiero. Soy la señorita Claudia de Yo. Se extrañan las risas de los nenes y las nenas. Las risas de las señas. Se extrañan los abrazos. Los saludos de buen día y de chau hasta mañana. Se extrañan las meriendas. El mate. Que muchas veces compartíamos cuando llegábamos temprano las señoritas. Mientras colocábamos las banderas en el mástil. Se extraña todo. Lo que más extraño también es enseñar. Es poder verlos cara a cara. Saber con la mirada si están entendiendo o no. Eso es lo que más extraña. El enseñar cara a cara. El estar uno frente a otro. Los atención. Los demás y de chau. Los niños que sofro. Se extraña. Los mejís. parque y tener dos o tres nenes alrededor guau pa mío y también extraño los abrazos de consuelo cuando alguno de ustedes se golpeaba extraño llegar al jardín y dejar de sentirme gaby para hacer la seña de sala roja hoy en el cumpleaños del jardín si tuviera que decir algo que extraño mucho de él es tener la sensación de llegar a casa y tener un sentimiento de pertenencia sentir que en él uno encuentra el amor de sus alumnos el afecto de sus compañeras el olor a mate cocido caliente sentir todo eso en un trabajo me hace sentir sumamente bendecida y principalmente agradecida se extraña además no poder salir de casa y cruzarte con alguno de nuestros alumnos porque eso es expandir ese sentimiento a cada callecita del pueblo o a cada callecita de aunque haya terminado nuestro horario nuestro horario de trabajo sentir el grito de ahí va mi seño o hola seño es es revivir y rememorar toda la gratitud que uno siente cuando llega el jardín por eso y por muchas cosas más deseo que mi adorado jardín tenga un feliz cumpleaños y que pronto pueda volver a abrir sus puertas físicamente hola a todos soy marcela auxiliar quiero desearle un feliz cumpleaños al jardín en este momento el jardín está vacío pero recuerdo cada sala llena de niños jugando riendo merendando escuchando el cuento de cada seño también recuerdo escucharlos hablar en el pasillo son esos momentos que quedan en la memoria y nunca se olvidan saludos a todos nos volveremos a ver se extrañan las risas las canciones los cuentos las rondas los juegos las torres de bloques mi querido jardincito te extrañamos mucho pero pronto muy pronto la seño junto a los nenes vamos a estar de nuevo llenando todos los rincones de alegría desolación esa sensación de hundimiento vacío que viene de una tristeza profunda esta sensación en la que nos falta consuelo para afrontar el presente y desolación es lo que hoy siento al llegar al jardín y ver las alitas solas vacías y cuando me llega un vídeo de joaquín un nene de nuestra institución el tan pequeño parado en la puerta de nuestro jardín su jardín frente a un lugar tan inmenso y cotidiano que se encuentra irreconocible por el silencio ante él un lugar que resaltaba por ser ruidoso alegre lleno de vida ante él una institución creada por docentes de vocación de corazón hoy todo eso está representado por miles de lápices crayones témperas y hojas intactas en blanco sin usar esperándonos pacientes en el mismo lugar como si supieran cuán necesarios son hoy como institución nos alentamos a seguir empujando el yunque de la desesperación aún contra todo pronóstico a no desistir ante la situación y seguir dando todo el esfuerzo por mantenerse vivos nos alienta la esperanza al pensar que vamos a volver sólo por ellos que falta menos para volver a verlos y darnos cuenta cuánto tiempo compartido no fue prohibido nos hace pensar que esta vez todo será diferente y eso será porque en cuanto nos lo permitan los abrazaremos pero más fuerte que nunca los consolaremos al borde de la exageración y les gritaremos desde el corazón y mil veces al día cuando los queremos un beso grande nos extrañamos mucho hola jardín feliz cumpleaños como extrañamos las risas de los nenes dentro de las alas los espacios llenos el olor citó como extrañamos estos días que no podemos ir al jardín nos agarran la nostalgia y deseamos con todo el corazón de poder volver a encontrarnos les mandamos un beso enorme enorme los queremos mucho y espero que pronto nos volvamos a ver hola soy mariana la orientadora educacional del jardín y en este mes tan especial que cumpleaños nuestro jardín quería contarles que extraño mucho mucho la rondita y la rondita de los viernes esa que hacemos todos juntos y elegimos alguna canción para bailar antes de ir a la sala también ese hermoso parque que tiene el jardín adelante con esos árboles que en primavera dan una sombra hermosa poder jugar poder cantar poder charlar bajo esa sombra extraño mucho mucho les mando un fuerte abrazo y ojalá pronto podamos a volver a disfrutar los hermosos espacios en nuestro jardín feliz cumple jardín hoy es un cumpleaños diferente no podemos abrir la puerta y festejar juntos como otros años pero igual todos recordamos esta fecha tan importante y desde nuestras casas festejaremos con una torta con velitas con un simple feliz cumple ya nos reencontraremos y volveremos a festejar juntos con risas juegos y canciones feliz día jardín cuando llevo el jardín extraño las risas las voces los juegos de los niños y de las niñas y de compartir lindos momentos con mis compañeras jardincito 907 manuel gruigrano cuánto te extrañemos hoy a la distancia recordamos con mucho amor nuestras horas corriendo en mi patio afuera ahí levantando tierra saltando las raíces de los árboles que tenemos ahí adelante que nos reciben cada vez que entramos y cada vez que decidimos salir a jugar afuera con mucho entusiasmo donde jugamos a la mancha congelada a la mancha cadena a la ronda y extrañamos mucho jardincito pero te deseamos un muy muy pero muy feliz cumpleaños feliz 51 años qué decirte hoy jardincito que es tu cumpleaños pero lo tenemos que festejar a la distancia tantos recuerdos en mis ocho años compartiendo con distintas familias muchas compañeras que pasaron por tus paredes hoy las puertas se cerraron provisoriamente pero ya volveremos a divertirnos a jugar a aprender a izar la bandera cada día tristeza al verte solo pero todo pasará y volveremos a encontrarnos como los primeros días de marzo que te tuvimos que dejar y y y y y y Gracias por ver el video.